Cien mil minutos de olvido Coger el mejor camino para olvidar tu querer Si no me quieres tener ni un minuto de cariño Si no me quieres tener ni un minuto de cariño ¡Vamos con Mare Jimmy! ¡Vamos con Mare Jimmy! ¡Ay! El amor entra de pronto Pero pa' salir demora El hombre que sufre es tonto Y el que por cariño llora Sale corriendo ni un loco En busca del ser que adora El hombre que sufre es tonto Y el que por cariño llora El hombre que sufre es tonto Y el que por cariño llora El hombre que sufre es tonto Y el que por cariño llora Los da la mujer también Y los cambios que da la luna Los da la mujer también El hombre que sufre es tonto Y el que por cariño llora El hombre que sufre es tonto Y el que por cariño llora El hombre que sufre es tonto El hombre que sufre es tonto Y el que por cariño llora El hombre que sufre es tonto Y el que por cariño llora